Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presentó el informe preliminar sobre Nicaragua en mayo del año pasado, o sea, hace ya más de un año, estableció entre sus principales recomendaciones al Estado el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Dijo textualmente la CIDH, el Estado debe desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil. Esta demanda que nació del reclamo de las víctimas de la represión con el respaldo de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica ha sido reiterada en todos los informes nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos. El CENID, la CPDH, la CIDH, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, el GA, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Sin embargo, un año después, la dictadura se niega a desarmar y desmantelar las bandas paramilitares, a pesar de que en el primer diálogo nacional, el canciller Denis Moncada, en nombre del gobierno, acogió todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana, entre ellas el desarme de los paramilitares. Y la razón de esta negativa solo la puede explicar el presidente Ortega, que según la ley de la policía, que se reformó a su medida, es el jefe supremo de la policía y también es el jefe supremo de facto de los paramilitares. La formación de un ejército de paramilitares al margen de la ley y la constitución confirma el colapso institucional de la policía nacional y su fracaso incluso como una fuerza represiva. Y también pone en entredicho al ejército de Nicaragua, que bajo el mando del general Julio César Avilés, está dejando de ser una institución sometida a la ley y la constitución, para convertirse en una fuerza cómplice de la represión, que actúa como una extensión de la dictadura de un partido político y de un régimen familiar. Hasta ahora ningún paramilitar ha sido detenido o se encuentra bajo proceso de investigación por los crímenes perpetrados antes, durante y después de la operación limpieza. Y el gobierno pretende cobijarlo y cobijarse bajo una autoamnistía, que ha sido dictada con la pretensión de dejar estos crímenes en la impunidad. Una amnistía que esta semana ha sido recurrida por inconstitucionalidad, por las madres de Abril y los familiares de las víctimas de la represión, con la plena convicción de que más temprano que tarde, en Nicaragua prevalecerá la verdad y la justicia sin impunidad. El desarme de estos grupos armados y el sometimiento ante la justicia de sus miembros, sus líderes y promotores, es condición sine qua non para que en Nicaragua se puedan realizar mañana elecciones libres, transparentes y competitivas. Y el desmantelamiento de las bandas paramilitares también es imperativo, para que mañana se pueda realizar una reforma policial, con la garantía de que la estabilidad del nuevo gobierno democrático que surja de esta elección libre y la seguridad ciudadana no será socavada por la existencia de grupos armados. De lo contrario, la Nicaragua post-Ortega, bajo un nuevo gobierno democrático, sería totalmente ingobernable. El ejército de Nicaragua tiene las facultades institucionales para desarmar a los paramilitares. Durante más de una década, el ejército combatió a los grupos armados con motivaciones políticas en el campo, a esos que descalificaba como delincuentes, pero nunca se ha atrevido a actuar en contra de los parapoliciales de Ortega. Y la pregunta que hoy nos toca responder a los nicaragüenses y a la comunidad internacional es muy sencilla. ¿Puede el ejército desarmar a los paramilitares, mientras el general Julio César Aviles, que ya tiene más de nueve años en el cargo, siga siendo el jefe del ejército de Nicaragua?